El alcalde de Benidormo, Toni Pérez, ha presentado en el CDT Domingo de Besa la sexta edición del concurso de tapas y pinchos, organizado por la Concejalía de Turismo y la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm, Abreca Cobreca. Bueno, pues dando el pistoletazo de salida a ese sexto concurso de tapas y pinchos dentro del Benidorm Gastronómico 2016. Cinco actuaciones importantes, esta la tercera del año antes del verano y yo creo que partiendo de una base magnífica que es el trabajo de nuestros restaurantes, de toda la asociación Abreca Cobreca, que va a poner del 4 al 12 de junio lo mejor de su trabajo para que lo disfruten los benidormenses y los visitantes. Hay más de casi 30 establecimientos participando, con un jurado además este año por primera ocasión, un jurado con el que se compartirán también lógicamente esas votaciones y un jurado de excelencia, con la máxima solvencia compuesto por ilustres personalidades del mundo de la cocina, que viene a demostrar que la gastronomía en Benidorm coge cuerpo, que si Benidorm es un destino turístico de primer orden, es un destino turístico de primer orden donde se come muy bien y que hay acciones para potenciar fundamentalmente el trabajo que se hace en nuestros restaurantes a lo largo de todo el año.